Buenos días, mi niño. Hola, mamá. Mi niño, mira, te compré esta camisa. Te quedará maravillosa. Espero que te guste. Yo siempre pienso en ti. Ay, gracias, mamá. Claro que me va a gustar. Usted sabe siempre lo que yo necesito. Eres la mejor. A veces me pregunto, no sé qué sería mi vida sin ti. Hijo, yo quiero que tú estés cómodo. Eres mi prioridad. No quiero que te falte nada. Dime, hijo, ¿ya pensaste lo que va a ser hoy? Sí, quería dar una vuelta. No tengo nada de qué preocuparme. Con el dinero que me diste, tal vez me dé una vuelta con mis amigos. Por supuesto, hijo, pero recuerdas que también tienes que pensar en el futuro. No siempre estaré aquí para cuidarte. La vida no es tan sencilla como parece. Gracias, mamá. Voy a medírmela. Sí, sí. ¿Y nosotras, mamá? A Pablo tú lo recibes con un apoyo incondicional. Eso no es justo. Mi niño es diferente. Usted también. Él necesita más ayuda. Bien. Nosotras estamos trabajando bien duros para echar hacia adelante. Mientras Pablo se pasa haciendo absolutamente nada. No estás viendo la desigualdad. ¡Galleta! 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 Ahí vienen las chiquitas. Ellas siempre lo compran. Hola. Hola. Deme una galleta y cuatro bolones. Sí. Y aquí. Gracias. Bye, bye. Esto no es justo. Papá siempre nos decía que el trabajo dignifica. Mira, no nosotros aquí trabajando, luchando. Mira, ya está es de noche. Y Pablo por ahí haciendo nada. Ese sí no sabe el esfuerzo del trabajo. Mami fue quien tomó la decisión de esto. Yo lo que quiero saber es cuándo es que Pablo se va a valer por sí solo. ¿Cuándo es que él va a aprender que en la vida no solo se trata de recibir? Nunca lo va a hacer. Mientras mamá le esté dando todo en bandeja de plata. Nosotros tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tienes razón. Esto no se puede quedar así. Esta misma noche voy a hablar con mami para que vea nuestro punto de vista. Exacto. Vamos para allá, que allá siempre hay niños. Hey, Pablo. ¿Te ha dado cuenta de lo bien que te va? Tu mamá te tiene a ti como un rey. Muy bien de dinero. Así es. Yo no tengo que preocuparme por nada. Ella siempre me da dinero y me da todo lo que necesito. La vida es buena. Eso es así. Eso suena genial lo que tú dices. Pero tú te has puesto a pensar qué pasaría si ella se cansa de ti porque el amor de madre tiene un límite. No, eso no pasará nunca. Ella me adora. Así que levanta tu vaso y brindemos por eso. Pablo, amigo mío, pero usted nunca se ha puesto a pensar en el futuro. ¿En qué pasaría cuando ella no esté? No te preocupes por eso ahora. Yo estoy disfrutando mi momento. Sí, Pablo. Yo lo sé que tú estás disfrutando tu momento, pero en algún momento también tú tienes que ponerte la pila y ayudar y trabajar. Oh, vámonos, hago a fiesta. No tengo por qué pensar en un futuro ahora. Yo tengo que seguir disfrutando mi momento. También Evela Lutama tiene 17 años. Bebe, 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 bebe. ¡Mamá! ¡Mamá! Mamá, nosotras necesitamos hablar contigo. Esto no puede seguir así. Pablo no ha aprendido nada en la vida. Cada día están más dependientes. No empiecen con eso otra vez. Pablo es mi hijo y yo lo quiero. Él necesita apoyo y ustedes no lo quieren entender. Mamá, nosotros también somos tu hija. Trabajamos muy duro y no recibimos nada a cambio. Usted no puede entender eso. No somos suficientes para usted. ¿Por qué ustedes no lo quieren entender? Pablo tiene problemas y no es lo mismo. Él sufre de ansiedad y no puede enfrentar la vida como usted. No es justo, mamá. Tú lo único que estás haciendo es un daño a Pablo. Pablo debe de aprender a ser independiente, de trabajar, de querer vivir su vida. No puedo perder a mi hijo. Ya he perdido tanto. No sé qué pasaría si a él le pasa algo. Mamá, tengo una gran idea. ¿Por qué no vendemos la casa y nos mudamos a un lugar mejor, donde no tendría que preocuparte por nada? ¿Tú te imaginas lo que podríamos hacer? Tú te estás volviendo loco. ¿Por qué tenemos que vender la casa? Este es nuestro hogar. Pero mamá, con el dinero podríamos vivir en un lugar más cómodo. ¿Por qué seguir atado a este lugar? Pero... Esto es un error. Pablo, ¿cómo tú piensas vender el lugar que ha sido nuestro hogar solamente por tu capricho? Tú estás escuchando lo que estás diciendo. ¿Y qué vas a ver tú, Ana, si siempre para en la calle? ¿Qué vas a ver tú lo que es tener oportunidades? Eso no es cierto, Pablo. Mi hermana y yo nos hemos esforzado mucho y hemos trabajado duro. Tú lo que eres es un egoísta. ¿Qué vamos a hacer si mami no reacciona? Pablo se ha vuelto muy egoísta y no sabe las consecuencias de sus acciones. Mamá debe entender que si vendemos la casa, no habrá marcha atrás. Y si nos pasa algo, no tendremos dónde ir. Ana, cálmelo. Ayúdenme, por favor. Me echaron de la casa y yo no sé qué hacer. ¿Eso era lo que tú querías? ¿O no? Ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Nosotras no tenemos que salvarte siempre. No queremos verte así. Y tú debes aprender. Nosotras no siempre vamos a ser tu salvavidas. Y tú necesitas responsabilizarte. Pablo, hijo, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué regresaste así a la casa? Mamá, perdóname. No sabía que las cosas terminarían así. Solo quería un poco de libertad. Te lo di todo. Y ahora eres una persona de la calle. No aprendiste nada de la vida. Lo sé. Y te pido perdón. Yo creía que era suficiente. No puedo perdonarte. Ahora debe de valerte por ti mismo. Y este es el precio de tu decisión. Dios mío. Esto me pasa por no estudiar. Y nunca saber lo que es trabajar. Todo porque mi madre me lo daba. Todo porque mi madre me lo daba.